Hola, llegó tiempo, ¿no? Ya me toca. Pero no importa. Tampoco a mí. ¿A volar? ¡Ey! Te quedas. Y debería importarte. Trabajaste duro en esto. Tienes que estar orgullosa. Yes, yes, ¿qué más? Escuche, sé que tus padres no están aquí en persona, pero piensa que sí están contigo. Lo está, créeme. Oye, es como con los planetas. Están lejos unos de otros, ¿cierto? Pero hay una fuerza gravitacional que los mantiene juntos, pase lo que pase. El amor es así. Supera cualquier distancia. Y es tan fuerte que no se rompe. Y ahora la conclusión de Emma. ¿Qué? Ahora ve a ponerlos en órbita, Emma. ¡Este es un modelo de nuestro sistema solar! Me muestra que aún con redores fuerzas opositoras, una fuerza mayor puede mantener todo adhido. Esa fuerza es la Navidad. Esa fuerza es la Navidad. Esa fuerza es la Navidad.